Y esta escena me recuerda mucho al corredor del laberinto, bro, de la película. Hey, ¿qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Yo soy Kevin Díaz, bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes que nada quiero disculparme, vaya, por subir esta reacción casi un mes tarde, pero oye, mejor tarde que nunca. Por otro lado, también quiero que os fijéis que el canalero se llama Kevin Díaz, se llama Kevin Reacciona, porque bueno, esto es un vídeo que subiré... un vídeo, porque lo he dicho en modo latino, un vídeo. Esto lo contaré en un vídeo que subiré más adelante, seguramente después de este vídeo, lo tendréis en un par de días o menos, en el que explico básicamente lo que va a ser este canal, que bueno, Kevin Reacciona, creo que es bastante obvio, pero el Kevin Díaz no desaparece. Kevin Díaz, pues soy yo, ¿no? O sea, no me he cambiado el apellido a Reacciona, ¿no? Kevin Díaz va a ser, bueno, otro canal, no quiero llamarlo ni principal, ni secundario, ni este es principal o secundario, pero Kevin Díaz va a ser otro canal que ya está abierto, que lo tendréis en la descripción, en el que subiré otro contenido que ya explicaré en un vídeo en el que informaré sobre este nuevo canal y nuevo proyecto, por así decirlo. Por ahora, solo deciros que este canal se va a concentrar en full reacciones, no solo K-pop, reacciones de todo, y obviamente puede que haga vídeos... Me voy a trabar, eso lo voy a hacer en los dos canales, no os preocupéis. Bueno, sin más rodeos, sé que como digo, llego tarde, pero oye, lo he dicho, tengo que ver este vídeo, lo tengo que ver con vosotros, tampoco es que lo haga full por las visitas, es simplemente una tradición ya que tenemos en la vida, ¿no? Bueno, dejemos el rollo pimpollo de lado, vamos a darle caña, BTS ON, oficial vídeo musical, 3, 2, 1, play. Producción, todo bien, tapando las botellas de agua, que tape las botellas de agua, no quiere decir que haya que estar hidratado, más en estos días, amigos míos. Vale, tengo muchas ganas de verlo, porque bueno, no te voy a mentir, la canción me gustó bastante. No me la sé todavía, porque tampoco es que la escuche todos los días, escucho de todo un poco en general, no solo K-pop, entonces mi cerebro no da para tanto. Pero, colega, esto parece una guerra, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado aquí, tío? Un poco raro, el comienzo de la canción es bastante, diría yo, movido, y empieza como en una guerra, y es como de brother, what the fuck, o sea, la guerra da un poquito... Vale, pero claro. ¿Se ha escapado John Cook de dónde, loco? Parte 2 del pijama de rayes. Me encanta la voz de Jimin aquí, tío, cómo la rompe, de verdad. Cuando reaccioné al otro vídeo musical, muchos me dijiste que no puse atención a la parte vocal de John Cook. Que hablo mucho. Uf, esta parte sí no me la perdí. Tío, pero loco, ¿cómo ha conseguido estar con tantos animales a Yaren, bro? ¿Es el rey de la selva o qué, brother? Qué pasada. Pero bueno, si veis que hablo mucho es porque no quiero que me salte el copy, ¿vale? Es algo que luego explico. Rompe la papi. Brother, tiene un flow esta parte, que es el estribillo. Es una canción que motiva mucho, brother. Ya lo dije en su momento, ¿no? Y es una canción que motiva mucho, y el vídeo musical, vaya. Tiene un flow interesante, porque son ellos con una ropa bastante medieval, bastante deprisionero, ¿no? Díselo J-Hope. Oye, hay como un cuervo ahí comiéndose al muerto de Jungkook, ¿no? Que un plano bastante poco dinámico para J-Hope, ¿no? O sea, todos han tenido un flow áspero y está J-Hope ahí con un plano bastante triste, ¿no? Diría yo, porque está muy vacío. Solo hay árboles y hojas encima. O sea, es Yasuga, ¿verdad? Dios, qué suerte los niños esos, loco, al lado de Suga, brother. O sea, un niñito que no sé si sabrá quién es Suga. Espero que sí, brother. Pero ya me gustaría a mí, con 12 años, que me pongan a sujetar una vela al lado de Suga. O sea, es una locura. Suena un poco raro, ¿no? Sujetar una vela al lado de Suga. O sea, dejémoslo en que el objetivo es estar con Suga. ¿Cuándo viene la parte de Jungkook de la que tanto hablan y de la que tanto me regañasteis por no escuchar? ¡Eeo! Esta parte, que es el estribillo, básicamente, la rompe muchísimo. O sea, de verdad te pone un flow muy áspero, brother. De verdad te pone un flow muy áspero. Esta es, ¿verdad? Aquí lo veo un poco más solo. Vale. O sea, Jungkook ha aportado su lado nostálgico a esta canción, ¿no? Me recuerda mucho a Euphoria, esta parte, loco. No sé por qué. O sea, su voz, el concepto. Vaya flow, loco, hay todos juntos. Y esta escena me recuerda mucho al Corredor del Laberinto, brother. La película. Decidme, por favor, que no soy el único que ha pensado eso, ¿verdad? Por favor, decídmelo. Decidme que no soy el único que ha pensado que esta parte es igual a la película El Corredor del Laberinto. O sea, por favor. De verdad, esta parte ha sido como la película del Corredor del Laberinto. O sea, brother, estoy un poco flipando porque es en plan de... ¿Qué ha pasado aquí, no? En plan, pero oye, esto, loco. Esto es una película, hermano. Esto es una película. Ala, ala, verás el... A esa parte sí me acuerdo que es un flow ahí que la rompen bailando de una manera increíble. Curioso que en este trío de bailarines... Se han repartido, ¿eh? Díselo a RM. ¿Por qué no habéis puesto RM en medio, brother? Bueno, esta basuga también tiene respeto. Qué guapa la zona esta, ¿no? Es una... O sea, es el vídeo musical. Creo que es el vídeo musical que más se asemeja a una película que he visto de BTS. Me refiero. O sea, a ti te dicen, esto es una escena de una película o este escenario sale en tal película. Tú te lo crees, ¿no? No puedes decir lo mismo con un vídeo musical como el de DNA, por ejemplo. Que es bastante fantasía. Pero, brother, esto es un mundo... Me recuerda mucho al Corredor del Laberinto. Lo tengo que decir. A lo mejor tiene relación directa y yo estoy aquí quedando como un tonto, pero... Pero está muy guapa, brother. Eh, brother, por fin te ponen en primer plano, hermano, que te lo merecías. Lo que me... Hay una cosa que me gusta y me disgusta esta canción. Y es que lo que estamos escuchando ahora es como una subida, ¿verdad? Es como que te está preparando para romperla y realmente no lo va a hacer. O sea, realmente esto es el estribillo. Aquí lo que es es corta por lo sano. Bueno, pero bueno, es interesante porque es algo que no se suele hacer en las canciones, ¿no? O sea, crear un estribillo que te prepare para algo y ese algo es que acabe el estribillo, ¿verdad? O sea, no suele ser así. No more dream. Oh, shit. Oye, esto va a ser si yo ha tenido que ser una guindilla de oro porque no more dream fue la primera canción que sacó BTS. O sea, que... ¿Teorías? O sea, quiero decir, yo es que no me entero... O sea, no ando en el mundo de las teorías. Muchas veces me lo habéis preguntado, que por qué no me meto y tal. Y simplemente no es que no me llame la atención. Sí me llama la atención. Yo lo que sé es que, o sea, es un mundo en el que como te metas es un agujero negro, brother. Para salir es complicado porque te vas a enganchar y necesitas mucho tiempo. O sea, tendría que dejar de hacer vídeos de YouTube. No, pero hablando en serie, ¿sabéis? A lo que me refiero. El mundo de las teorías es algo que si te metes, brother, tienes que dedicarle muchísimo tiempo. Y la verdad, pues, eso es lo que me pone a pensar... Ah, perdón. Eso es lo que me pone a pensar mucho. O sea, a veces que no me quiero empezar series porque sé que... O sea, por ejemplo, Peaky Blinders me dicen, es una pedazo de serie. Y yo sin verla, lo sé. Y yo sin verla sé que me va a encantar. Pero, brother, es que ya tiene cinco temporadas. Cinco temporadas. O sea, ¿qué hago yo si me empiezo a ver Peaky Blinders hoy? No vais a saber de mí en un mes. Y tampoco ese es el plan, ¿me entendéis? Este canal se tiene que mantener. También llevaba un mes sin subir vídeos. Ahí podía haber visto Peaky Blinders. Hay que organizar mejor el tiempo. Bueno, gente, espero que os haya gustado este vídeo, esta reacción. Este momento que hemos tenido juntitos a través de la pantalla viendo un vídeo musical de BTS. El último, para ser exacto. Espero que haya servido como vaya un mini refresh. Porque el vídeo musical ha salido ya hace casi un mes. Entonces, es como de, brother. No me acordaba que el vídeo musical le había salido. Vamos a verlo de nuevo. Y así aprovechamos para ver un vídeo de Kevin Díaz. Bueno, Kevin reacciona. O sea, como sea, estad pendientes al canal. Porque se vienen vídeos interesantes. En este y en el otro. Y espero que me apoyéis, de verdad. Espero que me apoyéis mucho. Nos vemos por ahí. Subiré vídeos que, bueno, son vídeos que ya lo iréis viendo. Pero son vídeos que ahora mismo no puedo realizar. Realizar, ¿verdad? ¿Cómo lo he dicho? Lo he hecho muy raro, ¿verdad? Realizar, porque, como decía, son vídeos que a lo mejor no puedo hacer ahora. Básicamente por todo esto del corona. Porque no se puede salir. Y estos vídeos pues requieren que salga bastante. Ya lo iréis viendo. Indirectos por todos lados. Pero sea como sea, bambinos y bambinas. Nos vemos en este canal más seguido de lo normal. Porque las reacciones es algo que, bueno, no lleva mucho trabajo grabar. Hay que meterle su toque personal. Su sabrosura, papi. Y tengo muchas ganas de reaccionar a muchas canciones de, vaya, de K-pop que no conocía. Que, ya sabéis, me gusta mucho reaccionar a eso. Porque nunca sé cuándo una canción me va a hacer así. Y me va a flechar en el corazón. Y cuando eso pasa, brother, se me va la olla en las reacciones. Así que nada, eso es todo por hoy. Yo soy Kevin Díaz. Redes sociales en pantalla. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos, vaya, por Instagram y por Twitter. Y recordad, brother, que en esta vida, si no aportas, brother, si no aportas nada, mejor te apartas. Así de sencillo. Peace out.